La actriz Marujita Díaz ha muerto a los 83 años en Madrid, según han confirmado a EFE fuentes cercanas de la familia. Nacida en Triana, Sevilla, bajo el nombre de María del Dulce Nombre Díaz Ruiz, el 27 de abril de 1932, ha sido reconocida como una de las glorias del cine español de los años 1950 y 1960. Debutó con solo 6 años en el teatro infantil y 10 años después se puso bajo las órdenes de Tony LeBlanc para interpretar La Ciegarra. Su carrera como actriz le llevó a interpretar a grandes personajes junto a los actores más destacados de la escena española. Casada con Espartaco Santoni, el matrimonio creó una productora de cine. Tras un corto periodo juntos, la pareja se divorció. Años más tarde, Marujita volvería a casarse con Antonio Gades para más tarde enamorarse del cubano Diño, con el que protagonizó una serie de idas y venidas en los platos de televisión. Díaz es recordada por cintas como La Revoltosa o La Cumparsita. Actriz también del teatro y cantante, entre sus canciones más conocidas destacan Soldadito Español, Banderita y versiones de cuplés como Si vas a París, Papá. Gracias por ver el video.